¡Suscríbete al canal! Si han seguido aquí en discos, primero que nada tienen que estar en el Discord del canal, espero que estén, si no están en el Discord del canal, no pierden el tiempo y vayan a unirse de una vez al Discord del canal, pero si ya están aquí, habrán visto en el blog de Rascali la dinámica que puse de que pondríamos una edición por Rascalowin, el evento de Halloween del canal, evidentemente, ¿no? Así que reaccionaremos no solamente a sus mejores conjuntos normalitos, también reaccionaremos a lo mejor que mandaron por Rascali Namix en terror, y aunque me gusta dejar lo mejor para el final, empezaremos de una vez con toda la temática de Rascalowin. De hecho, aquí está el mensaje que envié el pasado 23 de octubre, me gusta bastante, aunque, aunque, debo admitir que me spoileé un poquito, porque he visto algunos que han enviado, y no voy a hacer más spoilers, el punto es de que vamos a ver de una vez los conjuntos están... Los que vi, los que vi están preciosos, ¿no? No solamente es de conjuntos, pueden ser dibujos, puede ser cualquier cosa hecha por ustedes de Halloween, y empezamos con... Aquí dice After Sim, pero no sé si es Mónica o es After, pero es Lunel de Laro. Mira, o sea, en vez de dar miedo, da ternura, güey, en vez de dar miedo, da ternura, y eso está bien, eso está bien. Mira, mira el bug, mira el bug, qué bonito está, está bonito, estos son dibujos, güey. Mira, no les había dado corazón para dárselos aquí en directo, shinga, claro que sí. Acá abajo tenemos los del Dany, pero es Dany, Dany inglés, o sea, el... el English Only. Está chido, eh, está chido su... Ay, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, güey, pero... pero de la raza de Freezel, la raza de Freezel, de la raza de Freezel, de la raza de Freezel, de la raza Majin, cabrón. Vestida de uranay baba, está bastante chula, me gustó, güey, me gustó. Mira, mira, Pawnee se complicó y lanzó luego, luego su disfraz de Halloween, su disfraz de momia contemporánea. Que está bien padre, güey, está... está epiquísimo, cabrón. No, hombre, eh, tremendo, tremendo conjunto. Este es de Vito. Bueno, este es trampa porque, según yo, lo envió para... 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 para Facherin Zeta. No ha salido todavía, pero... pero va a salir eventualmente. Y está muy chido, eh, muy, muy chido. La verdad, me gustó. Es como una especie de luchador mexicano, ahí, de lucha libre. Está... está padre, me gustó. Me gustó la mascarita del Gohan, que... no me acuerdo si yo la tengo o no. Creo que no es fácil de conseguir, no me acuerdo cómo se consigue. Y aquí, como había dicho antes, no se necesita únicamente de conjuntos. Puedes enviar tu dibujo. En este caso, el personaje de Valdés. Pero reemplazando la cabeza de la raza de Freezer por una calabaza. Lo cual se me hace bastante creativo. La ropa tradicional de Freezer por una chaqueta así tipo zombie, toda rota. Esto, cola de Freezer, que en vez de ser una cola de Freezer, es una cola así tipo en cuernitos. No sé cómo decirlo, o sea, está enrollada. O sea, tiene estas espirales todas locas. Creo que comparte del conjunto de calabaza. También el pantalón rotito. Ahí se ven igual las piernas tipo calabaza. Es un conjunto bastante chido. Y... y no sé qué más decir de este, güey. Me gustó mucho, muy creativo, güey. Muy buena idea, Valdés. Aquí tenemos a Hikaru. Hikaru, Hikama. Hikaru, Hikama con chilito. Y él como el Ben Drowned. Güey, es que no sé si explicar esto, ¿no? El Ben Drowned es un super creepypasta de la época de inicio de YouTube. Es muy, muy viejo ese creepypasta, pero está muy, muy chido. Me gusta, me gusta. Se ve, se ve... Pues, ¿cómo decirlo? Pues, como el Ben Drowned, ¿no? Pero... Pero está creativo. Me gustan los colores. El fondito atrás de naranja con morado, que son característicos de estas fechas. Está bonito, güey. Este, güey. Este, este... No mames, nadie le dio corazón y se lo merece. Se lo merece arduamente, güey. Es un Joker. O sea, mira nomás, güey. Y le quedó epiquísimo en colores. Entonces, sin mods. Eso, eso siempre hay que aplaudirlo, güey. Cuando les da un conjunto así. No usa mods. Y aún así logró que se pareciera al guasón con el pelo verde, la cara blanca. La ropa de colores del guasón. Muy, muy padre el conjunto. Me gustó bastante. Muy buen conjunto de Slyphan. Slyphan. Este es de Gozmon. Dice, me dio huevo a sacarme otro conjunto, así que mando este. Y, verga. Pues no parece de terror. Diría que es como tipo Ninja Gaiden. Por la katana y el atuendo samurai. Pero realmente no es de Halloween. Así que lo vamos a banear. No, no es cierto. No lo vamos a banear. Lo vamos a ver corazoncito. Aunque no es de Halloween. Está chido, eh. Me gustó. Bien, buen conjunto. Igual ahorita vamos a reaccionar un par de conjuntos igual. Y de dibujos y todo, güey. Híjole, no mames. Esto está padrísimo. Por parte de Goku grasoso. Está muy, muy padre. Muy buena combinación, eh. Esto, esto es aprovechar los conjuntos, güey. El casco que es recién del nuevo DLC. De Super Hero. Mestrado con la capita esta de la atuendo normal que es personalizable. Las botas. Es muy buen conjunto, eh. Me gustó bastante. Es saber aprovechar lo que te da el DLC, güey. Muy buen conjunto, Goku. Goku grasoso de la grasa. Este está bien bonito. Este me recuerda. Este me recuerda a uno que yo había pasado antes, ¿no? Yo había pasado uno antes. Así que hice el disfraz de Halloween. No más diría pirata espacial. Y sí parece pirata, eh. No sé si espacial, pero, güey. Neta, juraría que yo puse este mismo conjunto en Fachayín Zeta. Neta, lo juraría. Pero no estoy seguro. Porque esta ropa de vidrio sí la había usado antes, güey. Igual el patalón. El patalón de adorado. Las botas de bérgamo. Los guantes creo que son de videl. Y la espada, no me acuerdo si es la de Yamcha. Pero sí, güey. Yo juraría que ya había visto este conjunto antes, eh. Muy buena elección para Halloween. Muy buena elección para Halloween. Mis frases de sirvienta para Halloween. Está también muy bonito, eh. Este igual lo habíamos pasado antes, creo, que el de las mechs. Pero es un muy, muy buen conjunto, eh. Y mira, me gustan sus mejillas. Que tengan ese aspecto rojito. Está bonito, güey. Muy, muy bonito. Déjame leer el corazón a Thank You. Thank You. Este está precioso. Este es uno que ya me había spoileado, güey. Está impresionante. Le vamos a dar todas las reacciones posibles. Es pinche superfada David Raptor. Güey, es hermoso. O sea, es el Dr. Simi, güey. Es el Dr. Simi, güey. Está padísimo, o sea. Güey, es que si ganaran el Super Fashion Contest. Este debía de mandarse para el Super Fashion Contest. O sea, queda perfecto. Aunque no va a faltar alguno que lo ve y diga. Ah, es el de Kentucky. No, güey. No es el de Kentucky. Es el Dr. Simi. Está precioso. Precioso. Y ahora este, el de perro ruso. Güey. El de perro ruso. Creo que está hecho con inteligencia artificial. Sí, güey. Está hecho con inteligencia artificial. Le quedó padrísimo. O sea, qué buena idea. O sea, es como el personaje de la raza de Freezer. Pero al ponerlo con inteligencia artificial. Lo convierte automáticamente en una especie de Power Ranger. Obviamente los Power Rangers. Está padrísimo. En serio. El este, que ahora se convierte en una especie de casco. El visor. El pañuelo sigue igual. Pero esto ahora parece un uniforme militar. Está padrísimo. De verdad. Asombroso conjunto para Halloween. Perro ruso. Mira este. Este de Bubba lo mora, güey. Dice esta aberración. ¿Por qué aberración? Está bien bonito. Mira nomás. Es una valleta chébica. Con un esqueletito, güey. O sea, es tipo atuendo gótico. No. Y luego el colmillito, güey. El colmillito es la clave, güey. Está precioso, güey. Hermoso, hermoso este conjunto, güey. De mis favoritos, eh. De mis favoritos. Muy bonito. Mira el Pandoro, güey. El Pandoro dice yo no me la juego. Yo mando mi personaje de antes con un disfraz acá tipo Halloween. Está muy chido, eh. Está muy, muy chido. Hubiera mandado uno de los de Power Rangers e igual hubiera estado chido. Pero está padre este, eh. Me gusta, me gusta. No me acuerdo si decía ahí que para qué era. Se murió mi memoria. No, no dice. Está muy padre. Muy, muy padre. Dice cuando pierdes una apuesta. Este es de perro ruso también. Me gusta más otro conjunto, no lo voy a mentir. Pero este igual está chido. Parece una especie de... Pues por el pantalón de los del viejo este, ¿no? Pero al ser de la raza de Frieza está medio raro. Diría que es de Cowboys contra Ilens, ¿no? Pero no sé. Igual un bonito disfraz para Halloween. Este está padrísimo. Este es de Jaxu, güey. Este está padrísimo. Basado en los de Persona 5. Muy, muy bonito. Yo no soy fan de la franquicia Persona. Pero tengo amigos que les fascina. Los he probado. Y la verdad es que están muy buenos. El conjunto está padrísimo. O sea, tremendo dibujazo. Muy bien hecho, Jaxu. Muy bien hecho. Algo muy simple. Pero como digo, algo simple no precisamente es malo. Al contrario. Es en esa sencillez donde radica su genialidad. Su propia esencia. Esencia, como diría el tablos. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord. Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALY. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. No hombre, este está bellísimo. Este iría como mis favoritos en cualquier capítulo de Fachayín Z. Precioso, precioso. Dice que el Santi los demandó por robarles un conjunto. Pero la mera verdad está muy bonito. Muy, muy bonito. Así tipo la ropa de mageta con la máscara esta. O sea, es tan sencillo. Está caro, pero es tan sencillo. Muy, muy bonito. Muy bonito y perfecto para Halloween. Bueno, perfectísimo. Hijo de su madre. Este está precioso. Acá está mi entrada, dice Mónica. Sí, es Mónica, ¿no? Según yo. Está precioso, bellísimo. Bellísimo. Es de esta serie Digital Circus, creo. Muy buen disfraz para Halloween. Muy, muy buen disfraz. En serio. Me gusta mucho. Y ahora, yo no sé si acá hayan enviado conjuntos de Halloween. Pero, igual vamos a reaccionar a conjuntos de Avatar. Comenzando por esta Majin. La Majin destructiva. Mira qué bonita. Cómo va a destruir algo esta preciosidad. O sea, mira la sonrisita. Su atuendo no dice destrucción. Su atuendo dice mucha compasión, mucha ternura, mucho amor. Aunque bueno, está chido. Está chido. O sea, yo sé. Yo sé que no debemos juzgar un libro por su portada. Y aunque sea bonita, puede ser una bestia destructora del laberno. No, hombre. Este de Dani. Híjole, güey. Esto tiene que ser. No, no es modeado, güey. Es de las recompensas. Qué cabrón, güey. Está padrísimo. Es de las recompensas que te dan en... Híjole. En el Festival de Universos. No, hombre. Tremenda ropa, güey. La ropa personalizada de Piccolo lo hace ver impresionante. Impresionante. Tremenda capa. No, no, no. Me gustó bastante, eh. Me gustó bastante. Déjame, verga. Me salté, güey. Me salté fotos. Y no solamente eso. Me salté la oportunidad de darle like. Muy buen conjunto, güey. Muy, muy buen conjunto. Este, este no sé. Este creo que es de After, güey. Es que Money y After se cambian los nombres nada más para confundirme, güey. Así que vamos a ver. Está precioso este también, eh. Lo mismo de la ropa personalizada, güey. No, hombre. Híjole. Ay, güey. Qué belleza de conjunto, eh. Qué belleza de conjunto, cabrón. O sea, combina la perfección el casco, el tipo de cuerpo, la capa, el pantalón. Todo está excelente. O sea, este fácil en Facharín Z se lleva a mi favorito, güey. Es hermoso, güey. O sea, ya van varios, güey. Que en este video digo que son mis favoritos. Pero este, en serio. Sin duda, es una combinación perfecta en todo aspecto. Muy bien hecho, güey. Muy bien hecho el conjunto, güey. Me fascinó. Me fascinó. Las fotos son fantásticas, güey. Ahora sí que... ¿Cómo diría el del Hombre Araña? No importa lo que diría el del Hombre Araña. Pero es un tremendo conjunto. Está precioso. Va de acuerdo a su lore. Así que vamos a darle corazón. Si pudiera hacer super reacciones aquí, lo haría. Pero creo que no sé ni cómo hacerlo. Este también del gran Shikiro. No sé por qué tiene que ver algo con Shakira, pero... Por Shikiro, no. Shakira, Shikiro. Estoy pendejo yo, güey. Chistes, chistes que hago para mí. Está muy bonito, güey. Muy bonito igual. Me gusta. Está poderoso. Está potente. Me gusta más el personaje que el conjunto en sí. O sea, el conjunto está chido. Pero es la combinación de todo. Lo que hace que se vea tan padre. Otra vez. Aquí hay otro del Doctor Simi. Más de cerca el Doctor Simi. Está padrísimo el Doctor Simi. Nada más falta que esté así perreando para que sea el Doctor Simi por completo. Tremendo el Doctor Simi. Este es un outfit que hice usando ropa al azar. Este es de Vito también. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ahí peleando contra el Baby, güey. Contra la Dios Master. Muy buenas fotos, ¿eh? Muy, muy buenas fotos. Déjame le doy su... Su... Su corazoncito. Ya se quedamos muy rápido. Pero es que quiero abarcar todo lo que se pueda. Quiero abarcar todo lo que se pueda. Este es de Wanjes. Dice que una Majin genérica que hizo. Es lo que digo, güey. Dirás genérico. Dirás fácil. Dirás sencillo. Pero la verdad está muy, muy, muy cool. O sea, está muy kawaii. O sea, sí está sencilla. Se nota leguas que se hizo a las carreras. Pero, güey, queda de maravilla. O sea, algo sencillo. No, precisamente es algo malo. Está muy bonita. Déjame le doy su corazon. El esposo de la Kaioshimia. Publicando otra imagen de esta morra, güey. Esta morra en la playa. Como no puede ponerle bikini. Porque si se le pone bikini no salen las fotos. Más algo más... Algo más veraniego, ¿no? Más mexicano. Una... Una... ¿Cómo se llamaban estos? Guanabera. Guanabera creo que se llamaban. Y unas... Unas... Bermudas, güey. Está muy padre. ¡Ay, ay, ay, güey! Este está... No, hombre. No, güey. Esto parece... Esto parece neta sacado de un mod. Si no es mod, no me creo que esto sea real, güey. Está padrísimo el personaje. Tiene un diseño espectacular. O sea, el conjunto entero junto con el personaje es maravilloso. Neta. Las fotos igual. O sea, esto va para lo que quieras. Esto lo pones en un Super Fashion Contest y gana el primer lugar, güey. Está perfecto. Está perfecto en todo aspecto. No, hombre. Te pasaste con esto, eh. Según yo fue after, güey. Según yo fue after. No, hombre. Esto va para miniatura, güey. Sin duda alguna este va para miniatura. Y ya para cerrar con broche de oro terminamos con unos dibujitos en el canal de Pusto Mejor Dibujo, ¿no? Evidentemente. Si no, no. Bueno, es que tenemos dos secciones de dibujo, pero luego explico eso. El esposo de la Kaioshin. Otra vez manda este dibujo. Bueno, no otra vez. O sea, otra vez sale en el video mandando este dibujo que dice... ¡Hola! Y el otro le va a decir... ¡El Ibi! No, no es cierto. Está bonito, está bonito. Ya le di su corazón. Está bonito. Creo que estos también son del esposo de la Kaioshin. No lo puedo asegurar. Están bonitos. Están del mismo estilo. Del mismo abuelo, diría por ahí. Están bonitos, eh. Este sobre todo... Este está muy furro. Me recuerda a FBN, pero está muy bonito. Muy, muy bonito. Híjole. ¿Quién se aventó este dibujo, güey? Hikaru. Hikaru Hikama. Dice... Ando haciendo mi dibujo viejo. Se parece a Kakunza. Se parece a Kakunza. Digo, por el pelo y lo que parece una máscara, pero más bien es el sombreado. Muy bonito dibujo, eh. Este es del Owen. El Goku papeador. El Goku papeador, güey. Sí, sí parece Goku papeador con esa expresión de... Te voy a papear. Muy chido el dibujo. Sobre todo el coloreado. El coloreado está... Híjole, cabrón. O sea... No tengo palabras para describir el coloreado. Es de los mejores que he visto en mi vida. O sea... Así a mano. Es un coloreado padrísimo. Neta. Yo no sé cómo le hacen para ponerle esa textura a la piel. Porque, o sea... Parece de un solo color, pero realmente, si te das cuenta, tiene una capa de color. Luego otra capa de color. Luego otra capa de color. Luego ahí pones la pinche textura de la sangre. Todo está padrísimo. Neta. Este es de Vito. Este es de Vito. Bueno, dice... Arroba Vito. Tal vez no es de Vito. Tal vez es de Guachicolero. Pero... Está padre su dibujo. Está padre. Ah, sí. O sea... Es Vito el del dibujo. Pero el que hizo el dibujo no es Vito. O sea... Ya me hice bolas, pero está chido el dibujo. Es lo que importa. Es lo que cuenta. ¡Mira otra vez! ¡Mira este! El Bubba lo mora. Bubba lo mora. Está bien bonito. Bubba, bicho. Está muy bonito, güey. Su personaje me gusta mucho. Está muy bonito. Muy bonito. Neta. Muy bien dibujado. Un feliz cumpleaños para Caleb. Fue su cumpleaños de Caleb. Yo lo felicité. Yo le dije personalmente... ¡Feliz cumpleaños, Caleb! La verdad está muy bonito. Muy, muy bonito su dibujo de Gama 2. Bueno, lo hizo After. Pero, o sea... Está bonito para Caleb. Muy bien. Este lo hizo Rick. Pero... No se ve bien el dibujo. O sea... Por la... O sea... Está tomado de lejos. Está bonito el dibujo. Es un paisaje y todo chido. Pero por la posición no se ve tan bien el dibujo. O sea, está bonito. Pero no se alcanza a distinguir en el video. A ver si sí se ve en el video. Porque aquí por lo menos no se ve bien. ¡Mira estos, güey! Estos los hizo Mónica. Estos los hizo Mónica. Bien padres, güey. Bien bonitos. Están sencillos. Están prácticos. Un estilo más cartoon. Pero están muy padres, güey. Me recuerdan a unos dibujos que hace este Botch Harman en su canal. Están muy, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Hechos así. No mames. Las tres fases del Super Saiyan, güey. Las tres fases. No, hombre. Tremendo capítulo, güey. Tremendo capítulo. Digital de un dibujo que hizo en clase este Afterwood. Sí es After, ¿no? Sí, sí es Afterwood. Sí es Afterwood. Es que se ponen los nombres al revés para confundirme. Pero yo sé que es Afterwood. Y está precioso el dibujo en ese dibujo. Preciosísimo. Según yo, este es el avatar de FBN. A quien ya baneamos, por cierto. Aquí está. Aquí aparece que está. Pero en realidad ya está baneado. No le voy a poner para que vean que está baneado. Ya ven, ahí dice baneado. No, güey. Esto está precioso. De Don Tuberculo. Un dibujo de Ahsoka mamadísima. Y waifu, güey. Porque está waifu. Está kawaii. Precioso dibujo, eh. Precioso dibujo de Don Tuberculo. Me gustó mucho, eh. Muy, muy bonito el dibujo. Muy, muy bonito. Ah, otro de Búbalo. Mira. Otro de Búbalo. Muy bonito, eh. Muy bonito, güey. Qué bonito dibujan todos. Ojalá yo así dibujara. Yo nada más dibujo con inteligencia artificial. Porque me da hueva dibujar estas obras de arte, neta. Son obras de arte, güey. O sea, no puedo hacer lo que ustedes hacen, güey. Solo con inteligencia artificial. Y me quedan las manos chuecas. Y cerramos con este Yaksu que habíamos visto. Con esto terminamos el capítulo de hoy. Bueno, sí son capítulos. Porque realmente son los por mes. Pero terminamos lo mejor de Discord. De este mes de octubre. De Rascalowin. Y con esto no cerramos. Porque esto lo estarán viendo el sábado. Sábado. Eh... 26... 28 de octubre. El sábado 28 de octubre estarán viendo esto. Pero el martes 31. Estaremos en directo. Por ya saben por dónde. Por YouTube morado. Estaremos tanto jugando un poquito de juegos ahí. De teléfono descompuesto. De Fortnite. Como reaccionando a otros conjuntos que manden por ahí. Así que si quieren todavía salir. En lo mejor de Discord. Entre comillas porque no va a ser lo mejor de Discord. Pero va a ser en directo. Pueden mandar otra vez sus conjuntos. Y estar atentos en el directo. Porque ahí los mostraremos. Sin más. Espero este video les haya gustado. Yo soy Rascali. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!